Punto y aparte, ¡Fuego! Si esa es tu decisión, niña, te deseo lo mejor Y a pesar que jugaste conmigo, te juro que no te guardo rencor Y no me digas que pagué cuando tuviste más que el horror Y aunque parezca una ironía, te deseo que seas feliz con tu amor Si esa es tu decisión, niña, te deseo lo mejor Que nadie fue con tus sentimientos, lastimen a tu corazón Y no me digas que pagué cuando tuviste más que el horror Y aunque parezca una ironía, te deseo que seas feliz con tu amor Y a pesar que te vayas, te deseo lo mejor Si de repente todo no vas a olvidarme Cuando estés con alguien y toque tu cuerpo vas a recordarme Y a pesar que me contiste y verás que no debiste jugar con razón Tarde o temprano pagarás lo que me hiciste sufrir Punto y a dar idea Punto y a dar idea Punto y a dar idea Si esa es tu decisión, niña, te deseo lo mejor Que nadie juegue con tus sentimientos, ni lastimen a tu corazón Y no me digas que pagué cuando tuviste más que el horror Y aunque parezca una ironía, te deseo que seas feliz con tu amor Y aunque te vayas, te deseo lo mejor 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 Cuando estés con alguien y toque tu cuerpo, vas a recordarme Y así muy pronto te enteras que no debiste jugar con mi amor Tarde o temprano pagarás lo que me hiciste sufrir Junto y a Paritea Junto y a Paritea Junto y a Paritea Y otra vez La sabrosura nena Junto y a Paritea Adiós Se van a aplaudir, gracias Muchas gracias Muchas gracias, que amables